Oración por la sanidad de mi hija. La sanación está en tus manos, Dios. Gracias Dios por la vida de mi hija. En este momento la traigo delante de ti. Tú la conoces mejor que nadie, porque la creaste con todo tu amor. Te pido que pases tu mano sanadora sobre su cuerpo enfermo. Que todo desequilibrio sea quitado y venga la sanidad tuya. Que cada órgano funcione de la manera como tú lo creaste. Que haya buena energía y buen ánimo en mi hija. Señor, te pido humildemente y de corazón que desates las bendiciones de salud para mi hija. Quita toda dolencia, toda erupción, todo desajuste, toda intolerancia a la medicina. Te ruego, Señor, que sanes a mi hija con tu poder. Que sea bendecida con un cuerpo lleno de vitalidad y alegría. Dame paciencia para seguir confiando y esperando en ti. Que mi fe se fortalezca, porque tú eres fiel y bondadoso. Tú dices en tu palabra que no hay nada imposible para ti. Por amor a tu nombre, dale sanidad a mi hija. A ti sea toda la gloria y el honor por siempre. Amén. Salmo 103 Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 62 8 Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Jeremías 33 6 Pero les traeré salud y medicamentos, y los sanaré, y les haré experimentar una paz abundante y duradera. Salmo 32 Mi Señor y Dios, te pedí ayuda, y tú me sanaste. Salmo 33 Salmo 33 ¡Gracias por ver el águila!